creando mi planeador para surcar los cielos de Yrule para así poder llegar al santuario de Alcala y llevar más fácil y rápido la piedra para poder activarlo vamos allá ya casi estamos y 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